Abierto de Wimbledon encuentra un nuevo campeón en la cuarta categoría Él de siempre, él que gana todos los torneos Fabián Sancho venció en la final una finalísima recontra disputada Contra Pablito del Yeso que fue a 3 set 4, 6, 6, 2, 6, 4 Fabi, felicitaciones, ahí lo vemos con el trofeito Vamos a hacer un detalle el trofeo Porque vale la pena Sí, sí, es nuevo este trofeo Muy bien, ahí circuito de tenis Fabi, felicitaciones, a ver, contanos un poco el partido Cuando lo fui a filmar, puntos larguísimos Era toda una batalla, ¿no? Era, fue una batalla, era un partido de ajedrez Exacto Yo no había jugado nunca con Pablo Me sorprendió Y cuando tenía partido pensaba, digo ¿Cómo puede ser que tengamos tan mala técnica Que salga un partido tan lindo? Porque realmente hubo puntos tan pensados Y muy, muy lindos Él pensaba lo mismo, o sea, fue muy, muy parejo Estaba en el primer set 4-2 Se me escapó, perdí 6-4 Y después empecé a arriesgar un poco más Arriesgar, arriesgar, arriesgar Y me fue bien, pero era para cualquiera de los dos Y en el tenis había empate Era un empate Me acuerdo cuando jugaron la semifinal Los dos el mismo día Acá en Pasco Terminó el partido y fue el mismo comentario De parte de él nunca jugué contra Fabián De parte tuya nunca jugué contra Pablo Y los dos lo mismo ¿Cómo juega? Exactamente Estuviste averiguando por él en base a los videos Le preguntaste a otros jugadores Contanos un poco lo fue la antesala de este partido No, le pregunté al chino, a Hernán Que me dijo que había jugado Y me dijo devuelve todo Devuelve, devuelve, devuelve Corre, 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 corre Terminó semiacalambrado Yo también estoy mal Y corre, corre y corre ¿Y qué crees que le dijeron a él de vos? Que pegó con Slice Le tiré mucho drop Porque en la red O le trataba de tirar globos Pero corrió el doble que yo O sea, él iba y venía Y seguía corriendo Seguía corriendo O sea, me ha estado impresionante Pero yo tiré muy buenos drops Creo que fue ahí el partido Fabi, a ver Un gran slam Torneo con muchísimos partidos Vamos a repasar un poco Los rivales hasta esta gran final Estuvimos ahí recién chumbeando un poco Lo fue el recorrido Mirá, Renzo, yo Quiero que estés siempre Cuando yo juego Quiero que estés vos Ahí está, ahí vamos Vamos de atrás para adelante Bueno, con Pablo estabas Estuviste con Sebastián Espenato En la final Exacto Sebastián venía 3-1 abajo Ese partido Sebastián Por suerte lo jugó mal Y yo jugué un juego Y lo pude sacar adelante Después jugué con Dengra Allá en teléfono En teléfono Que por supuesto también estabas vos Exacto Ese partido Dengra Realmente jugó muy mal Para mí estaba en franco Sí, estaba mal Recuerdo Me lo dijiste vos A mí no me dijo nada Pero después te comenté Y me habías comentado vos Que estaba con fiebre Después Piedras dio el cover Por suerte Porque también venía 2-1 abajo Con Charly O sea que Por suerte Y después con Chazarreta Que yo que había jugado Exacto La primera ronda Primera ronda que había 6-1-6-2 O 6-2-6-1 Me acuerdo Pero bueno Vos no estuviste en ese solo O sea Cuando yo juegue Te pregunto Renzo vos estás Y si estás vos juego Buenísimo Fabio A ver Lo que decíamos Un gran slam Un campeonato Un torneo muy importante Me imagino Los saludos van siempre Para la misma persona En general Pero a quien se lo querés dedicar Y se lo quiero dedicar A mi señora Muy bien A mi hija La vamos a hacer partícipe Mi señora ahora llega Me espera con la comidita Calentita Lo de siempre El hongo Y bueno También se lo voy a dedicar A Fernando Teodoro Muy bien Que es un amigo de acá De acá Que lo conozco De Megatron Que yo Tengo un torneo Antes que él Porque después yo le dije Así que se lo voy a dedicar A él también Muy bien Muy bien La última Antes de cerrar Los saluditos Y todo Master Y bueno Master Pienso que con este puntaje Pienso Que entro No a ver No te estés preguntando Si entras ¿Lo ganás al Master? El Master nunca lo pude ganar Es un torneo ¿Es la deuda pendiente? Sí Dos finales Perdí Y Es Es el torneo Que quisiera ganar Vamos en busca De la deuda pendiente Entonces Si seguimos así Seguramente llegaremos A la final Fabián Sancho Campeón del Abierto Wimbledon En la cuarta categoría Felicitaciones Muchas gracias